Grababa con su celular a los agentes policiales y aseguraba ser ella quien manejaba el vehículo en Chimbote. Esta vez quien protagonizó un incidente policial es la modelo Melisa Loza, quien en todo momento estuvo junto a su acompañante Juan Diego Álvarez Naval. El hecho sucedió cuando la pareja se encontraba por la plaza mayor de Chimbote y al ver que un patrullero los iba a intervenir, Melisa intentó protegerlo y lo reemplazó en el timón. Sin embargo, el vehículo policial ya había registrado el hecho. Al momento, señorita, el intervenido ha sido el señor Álvarez Naval Juan Diego. Él ha sido el que está conduciendo el vehículo y de un momento a otro la intervención. Es el patrullero, tiene cámara, señorita, y han grabado cuando usted ha ingresado el vehículo. ¿Usted cree que hablemos que terminó? Yo tengo la licencia del señor. El supuesto conductor ebrio se encontraba fuera del vehículo, también grabando los hechos. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice que es usted? No sería la primera vez que estos llamados chicos reality protagonizan este tipo de incidentes con la policía y toman actitudes que solo obstruyen la investigación de la autoridad. La modelo ha preferido no pronunciarse sobre esta grave falta en la que se ha visto involucrada. ¡Gracias!